Parece que está dormido. Entonces tenemos que hacer algo, Sancho, para salvar a mi adorada princesa Dulcinea. ¿Pero de dónde estarás saliendo todo este humo? Este es tu final, aquí acabarás tus días, porque vengo para que me entregues a la princesa Dulcinea. Pero qué caballero tan terco, ¿cómo te atreviste a entrar aquí? Ahora te mostraré un par de cosas. Empezaré con el boxeo. ¡Dios mío! Tenemos problemas. Uno, dos, tres, cuatro... ¡Qué dama tan hermosa! ¡Hola! ¡No se acerque mucho! ¡Esta suma está embrujada! Solo quería pedirle esto prestado. No sé lo que me pasa. Siempre que veo a una hermosa dama, mis poderes... ¡Rápido, gordillo! ¡Toma! ¡Y ya voy! ¡Entonces! ¡Adiós! ¿No piensas que te podrás escapar? ¿Eh? ¿No te has ido? ¿Todavía estás aquí? ¡Me las vas a pegar! ¡Vamos! ¡Agáchese! ¡Ven y atrapame, hechicero! ¡Esto es solo un poco de mi magia! ¡Ya verás! ¡No puedo contener mi risa! ¡Y con el fuego de los consolas! ¡Hijo con mis poderes mágicos, hechicero! ¡Ya heche las manzanas con mi magia! ¡Ah, sí! ¡Ah! ¡No puedo contener la risa! ¡No puedo! ¡Ahora nos toca divertirnos a nosotros, Sancho! ¡Hecho más manzanas! ¡Ah! 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 La princesa, ¿dónde está?